Armonía Digital, es como están de cariño Y ahora El triste Audio 15 por la opción es Armonía Digital, suena Para la señora Carmen, para Maricruz Arcadio, estamos en la zona Todo veo triste desde que partiste, perdí mi alegría Todas mis ilusiones se derrumbaron, que triste es mi vida Ya no estás aquí, yo solo me rodeo a la melancolía Mis amigos me dicen, deja la tristeza, que triste es mi vida Triste, me llaman el triste Ay amor, ¿por qué te fuiste? Dóeme en un brazo, no me alumbra el sol Cuánta falta me hace tu amor Triste, me llaman el triste Ay amor, ¿por qué te fuiste? Dóeme en un brazo, no me alumbra el sol Cuánta falta me hace tu amor El triste amor Ay amor, ¿por qué te fuiste? Con bastante cariño Vení con un año, Aritia Gómez Cuando veo triste desde que partiste, perdí mi alegría Todas mis ilusiones se derrumbaron, que triste es mi vida Ya no estás aquí, yo solo me rodeo a la melancolía Mis amigos me dicen, deja la tristeza, que triste es mi vida Triste, me llaman el triste Triste, me llaman el triste Ay amor, ¿por qué te fuiste? Tengo en un brazo, no me alumbra el sol Cuánta falta me hace tu amor Buena David, para Curita, para Chachi Triste, me llaman el triste Ay amor, ¿por qué te fuiste? Si tú no me alumbras, no me alumbré el sol ¿Cuánta falta me hace tu amor? Triste me llaman el triste Ay amor, ¿por qué te fuiste? Si tú no me alumbras, no me alumbré el sol ¿Cuánta falta me hace tu amor? Patinera, estamos trabajando Triste me llaman el triste